Muchísimas gracias por la entrevista y por esta oportunidad para poder felicitar al Colegio Pío XII por sus 59 años de fundación. Nos estamos ya preparando para los 60 años que son las bodas de Día Venta el próximo año. Y sin duda alguna el colegio tiene muchos méritos, muchísimos méritos. Ha estado deambulando de una parte a otra, ahora nos hemos puesto acá. En este lugar de la cancha lo hemos hecho intencionalmente porque en este lugar no había un colegio de calidad para poder educar a los niños, a los jóvenes, de todas las personas que tienen el comercio en este lugar. Y por tanto creo que es un servicio excelente que la iglesia presta en este lugar para facilitar, para no ir a muchos lugares muy lejanos y también colegios más costosos. Y tenerlo acá mismo donde tienen su negocio, los padres de familia, tenerlo a sus hijos también acá. Creo que es un servicio bastante bueno y práctico para todos ellos. Estamos contentos por eso, por ese servicio. Y en estos 59 años pensamos mejorarlo, ir mejorando poco a poco como lo estamos haciendo hasta ahora. Todo lo que entra al colegio, si hay algún superávit, alguna ganancia, se invierte 100% en el mismo colegio. Y así vamos avanzando poquito a poco para no solamente tener una educación de calidad, sino también una infraestructura de calidad. A fin de que todos ellos aprendan la limpieza, el orden, el respeto a las personas, la solidaridad. Y que todos ellos puedan todo eso aprender a fin de que el día de mañana sean buenos colaboradores, buenos constructores de una Bolivia mejor. Ese es nuestro objetivo, formar jóvenes cristianos con personalidad cristiana. A fin de que todos juntos nos unamos para forjar una Bolivia mejor.